Pachuca, un total de 24 vehículos, entre ellos algunos BMW y Renault fueron afectados por un incendio en una bodega de una agencia de autos en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. El denso humo, foto, twitter arroba leonor barra baja Cristina. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se informó que alrededor de las 5 de la tarde, se registraba un incendio en un predio donde se ubica una bodega de autos a la altura del distribuidor Vía La Paz. Según los empleados del lugar el fuego se inició en la parte posterior del taller, donde existe pasto y hierba seca y al extenderse daño 24 vehículos de distintas marcas entre sellos BMW, al momento se desconocen las causas que originaron el siniestro. Al lugar acudió personal de bomberos y cuerpos de emergencia quienes acordonaron la zona y luego de dos horas pudo ser controlado, en esta nota, Hidalgo Pachuca incendio 24 vehículos bodega.